Algunos motociclistas que me han dicho Oye, amigo Reddy, no te da miedo irte 6, 7 horas de viaje 8 horas de viaje, si llueve te hace sol No es que me de miedo, o sea, no me da miedo Simplemente si, por ejemplo, respeto los carriles de los demás Para que los demás me respeten En este caso voy a adelantar este auto No puedo hacerlo por la izquierda porque viene un auto Entonces pongo direccionales, me voy por la derecha Rebaso, cuando ya haya rebasado Pongo direccionales hacia la izquierda Y vuelvo al carril donde estaba, que es el carril del medio Tenemos que dejar el carril derecho, por ejemplo Para ese camión que acabo de dejar Y dejamos el carril izquierdo para los autos Que tienen más velocidad Dejamos el carril izquierdo para los que nos quieren adelantar En este caso voy corriendo a 100, a 110 Y hay más autos que van a pegar 120, 130, 160 Entonces no podemos ocupar el carril izquierdo Ahí va, por ejemplo, uno Me acaba de pasar Y entonces dejamos el carril izquierdo para ellos Y así no los estorbamos Dejamos el carril derecho para los autos que van lentos Por ejemplo, ese trailer que acaba de pasar Para los buses, para los camiones que van pesados Ellos ocupan el carril derecho Y bueno, el carril izquierdo para adelantar Y yo permanezco en medio Y pues es hermoso muchachos Irse de viaje Irse de ruta Te quitas todo el estrés que llevas encima Mira, por ejemplo, aquí en esta avenida Hay cuatro carriles por lado Entonces dejamos el derecho para los autos lentos Jimmy Moto, como está de subida Es un poquito lenta Ocupo el segundo carril El tercer carril y el cuarto carril Dejamos para los demás autos Que sí tienen potencia Y que nos van a rebasar Que quieren adelantarnos Y así pues no, no tenemos problemas No, no nos vamos a chocar con nadie Y nadie nos va a chocar Si nosotros somos educados en la vía Ellos también van a decir Wow, esa moto permanece en su carril No se está metiendo para allá Para acá, para allá y para acá Y sin direccionales Entonces, si queremos pasarnos de carril a otro Primero verificar por los espejos Por los retrovisores Que no venga nadie Segundo Poner direccionales Y pasarse de carril Mira, aquí me pasó este auto rojo Puede rebasarme por la derecha Siempre y cuando sea seguro Tres días después Hola amigo ¿Vendes algo? ¿Vendes? ¿Café y volumen? Sí, dame Voy a tomarme un café con bolón Sí, es que solo eso me apetece Nada de arroz ni nada de esas cosas ¿Paseo? Sí, de paseo Me voy a Macas ¿Maca? ¿Cuánto hay aquí allá? ¿Dónde? ¿Cuánto hay aquí allá? De aquí hay tres horas más Algo así Gracias Miren el cafecito ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Ya, pero ahorita Gracias Un buen viaje Muy amable, gracias Una cindera Vamos Voy a comer aquí Au, au, au Está caliente Está caliente Está caliente Está caliente Miren, miren Mi mochila pesa una tonelada Pese como unos 20 kilos Es que llevo algo ahí Quédate quieto Quieto Guardamos los centavos Aquí va la El cartón Llega amarrado Veamos el volumen Ah, ahí está Está ¿Cómo se abre? Bueno Ya está Miren esta delicia Huevo con bolón Y chicharrón Y Está calientito Así que voy a comer Miren Desayuné con un dólar Me acabé todo Como cuando me decían Te acabas toda la sopa No, pero eso estaba rico Un bolón con huevo frito Qué rico Qué rico, qué rico Bueno, quizá dirán Red Biker Comiendo en la calle No, Red Biker Es todoterreno Y Ahora no hay un basurero Tendré que llevarme Esto para botar Más allá En un basurero Aquí tengo un 220 Creo que Lo guardaré Aquí hasta Hasta más allá Para botarlo En un basurero Ahora sí nos vamos Estamos en Ambato Me voy Al pollo Miren Miren Salazaca Miren Miren arriba. Sí, claro, como si no tuviera nada que hacer. Por aquí estamos en Baños. Creo que es Bañosí. Por ahí atrás decía bienvenidos a Bañosí. Qué bonito. Por aquí me encuentro en Baños. Ya les había dicho. Aquí me paré para tomar unas fotos a mi Suzuka para tomar unas fotos a mí. Todo aquel que va pasando ¡Hola Red! ¡Hola Red! ¡Hola Red! Pero solo pasan y no se quedan. ¿Por qué no se quedan y me saludan? Y me dan un vaso de agua que tengo sed. No, a propósito, tengo por aquí tengo Voy a apagar la moto. Por aquí tengo mi 220. Sí, acá está. Me lo voy a tomar. Y está abrisando un poco, así que me tomo un 220, un poco y me voy.